Ataque con misiles en la ciudad ucraniana de Leópolis. Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas tras un bombardeo en un edificio residencial de esta localidad ubicada en el oeste del país, a cientos de kilómetros del frente de guerra. Al principio hubo una alerta aérea. Me quedé dormida. Luego me desperté por una explosión. Me volví a quedar dormida porque quería dormir. Y luego otra explosión, cristales volando hacia mí desde la ventana. No entendía nada y oía gritos. La puerta del apartamento voló por los aires. Me dijeron que me levantara y saliera. Si no fuera por los rescatistas no habríamos salido del apartamento. Los rescatistas tiraron la puerta abajo y nos dejaron salir. Me he quedado sin el apartamento, sin nada. Ya no puedo hablar. Me he quedado sin nada. El alcalde de Leópolis señaló que más de medio centenar de apartamentos fueron destruidos y que un dormitorio de la Universidad Politécnica resultó dañado. Según sus palabras, este es el mayor ataque contra la infraestructura civil de Leópolis desde el comienzo de la invasión rusa en febrero del año pasado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió una respuesta tangible al ataque.